Durante cinco meses, dos grupos de jóvenes se encuentran capacitándose para ser asistentes integrales para la atención de la población adulta mayor. Esto se logra por medio del convenio firmado entre la Municipalidad de Pérez Celedón y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se cuenta con el programa de capacitación técnica denominado Empleate. En el caso específico de este curso de cuidadores de personas adultas mayores, es impartido por el Centro Formador Orientación Integral para la Familia en las aulas de la UNCA en San Isidro del General. Actualmente estamos trabajando con el programa Empleate acá en el Cantón, estamos con el Centro Orientación Integral para la Familia, se está brindando el programa de cuidador de adulto mayor y bueno, inicialmente contábamos con 100 personas interesadas en este programa. Se realizó todo el papeleo y demás, pero al final quienes realmente mostraron un verdadero interés y que tienen disponibilidad para participar en el programa son de 100, nos quedaron 57 personas. Con esas 57 personas estamos trabajando y el objetivo es poder capacitar a ellos en esa área como cuidadores de adultos mayores, que ellos se certifiquen y que puedan desempeñarse en esa área. Este programa Empleate es bastante interesante, tenemos casos muy exitosos de jóvenes que se han graduado de este programa, es un programa donde se le brinda apoyo a las personas más vulnerables del Cantón. Por ejemplo, en este momento tenemos dos bebés dentro del programa, las madres asisten con ellos, eso se permite gracias a la normativa que cubre el centro educativo, tenemos en este momento un bebé de un mes y otro bebé de cuatro meses, entonces este es el apoyo que se les está brindando a esas madres para que ellas puedan llevar el programa. Se tienen dos grupos, uno de 38 personas que asisten a lecciones de 8 de la mañana a 2 de la tarde y el segundo grupo es de 32 personas en un horario de 2 de la tarde a 8 de la noche. Lo que buscamos es que las personas tengan conocimientos, no solamente en materia de cuidados, sino también desde la parte de gerontología, que es la ciencia que estudia el proceso de envejecimiento y la etapa de vejez, y cómo pueden mejorarse las condiciones de las personas adultas mayores en Costa Rica y en el mundo desde todo ámbito. La funcionalidad es para el cuidado integral de las personas adultas mayores, donde ellos puedan llegar, estar en acompañamiento a las personas adultas mayores, que sepan que no puede haber intrusismo, cuando hablamos de intrusismo es elementos donde ellos no pueden intervenir, como poner vías o realizar gestiones que pueden ser de enfermería, sino simplemente el hecho de que tienen que estar en acompañamiento, saber cómo es el manejo de las personas adultas mayores, cómo levantar a la persona adulta mayor de manera correcta, sin que haya lesiones en sus espaldas o en sus piernas, ¿verdad?, y de esa forma entonces brindarles calidad de vida. ¿Una persona que no haya recibido ese tipo de formaciones no está adecuada para cuidar a un adulto mayor? Yo diría que no, o sea, la verdad es que lo primordial en este tipo de cuidados, ¿verdad?, en este tipo de profesión, es que la persona tenga conocimientos técnicos, y la única forma de tener conocimientos técnicos es que sean profesionales capacitados, que nos enseñen cómo es el manejo de esa profesión. Los participantes se encuentran agradecidos por esta oportunidad y esperan conseguir empleo posterior al curso. Bueno, no siempre, desde que mi abuelito falleció estuve cuidándolo, o sea, deseaba como estudiar medicina, pero especialmente geriatría, pero se me es muy difícil, entonces ahora me salió de esta oportunidad, es como, oh Dios mío, es tan emocionante porque me gusta mucho. Y es importante para también tener uno el conocimiento, ¿verdad?, uno a veces tiene población adulta mayor en la casa y a veces no sabe cómo reaccionar ante ciertas circunstancias. Cierto, de hecho todavía tengo a mi abuelita, bueno, ella es mi mamita, le digo así porque ella me crió. Pero aprendiendo aquí, también podría generarle una opción de empleo. Ah, sí, eso es muy importante, obviamente, sí, de hecho eso es una de las expectativas que uno tiene. ¿Gustar empleo? Porque me gustaría aprender más de lo que se está viendo y conocer más de este curso que estamos aprendiendo. ¿Por qué aprender a cuidar adulto mayor? Porque es una de las cosas que ahora cuesta mucho que no se ve, digamos, se ve que se cuida, pero no hay como ese deseo en aprender en estas áreas. ¿Qué se requiere para atender a un adulto mayor? Amor, este, y lo que estamos aprendiendo es, este, cómo saberlos tratar y cuidarlos en los momentos que ellos los ocupan. Mucha paciencia también, ¿verdad? Mucha paciencia, exacto. Y una opción importante para que en algún momento pueda conseguir trabajo. Sí, exacto, digamos, aquí nos ayudan con el trabajo cuando ya hemos terminado. Porque ahora en Costa Rica hay mucha población adulta mayor, ¿verdad?, que ocupa esos cuidados y qué mejor manera de brindárselos uno como persona. ¿Qué se requiere para ser un profesional en esta área? Tener la disposición, este, querer aprender realmente y querer ayudar a otras personas. ¿Las expectativas? Y poder lograr graduarme acá, ¿verdad?, y cumplir los objetivos para salir al área y poder ayudar. Y buscar empleo, que me imagino que es al final también un propósito importante. Claro que sí, ¿verdad? Acá al menos los chicos del OIFA nos ayudan con lo que es el programa en parte de Empleate y eso nos abre puertas a que sea más fácil conseguir un empleo. Este curso se espera que concluya en marzo de 2024. Gracias. 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 Gracias.